Ah, sí, sí. ¡Morca troy! Esta es el 20 de septiembre. ¿Este aquí a la derecha? No, no entra, no entra. Como ieri, si andaba por el giraje un casino. Y allá abajo está todo chiuso. ¿Lá está acá? No, 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 no. Ahí están todavía a excavar. Ieri llegamos, allí está el marido, con todos los medios de vigilancia de fuego, que deben hacer manovras para girarse, porque en el fondo no se pasa más. Esta es la villa.